Música Cada día hacemos un análisis hormonal de la orina para saber cuál es el nivel de creatinina y por el comportamiento que tiene y por su actitud podemos deducir que es posible que estuviera gestando. No podemos asegurar al 100% pero sí que todas las pruebas que hemos hecho indican que podría ser bastante fácil que estuviera. Bueno, nosotros empezamos a notar que ella perdía todo el apetito, no quería comer nada, ni siquiera bambú, ni manzana que le encanta, ni pienso. Mucho más tranquila, todo el día durmiendo, pasaba muchísimas horas durmiendo y en los poquitos momentos que no estaba dormida, pues comía muy poco, el comportamiento en general cambió de un día para otro rápido. Gracias. 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 Gracias.